Un robo con suerte porque los vecinos actuaron enseguida, llamaron al 911, enseguida las chicas que estaban haciendo vigilancia, la policía, estuvo acá. Entonces los ladrones se fueron, pero se llevaron todo. ¿A cuántas cuadras lo detuvieron de acá? No tengo idea, bien la de la... ¿Alcanzaron a huir? Alcanzaron a huir y ellas llamaron y dieron el mensaje para hacia dónde habían salido. ¿Cuánto habían cargado en la camioneta? Todo, toda la mercadería que tenía mi marido en la heladera, todo lo que había depostado ayer para seguir trabajando en el día de hoy y mañana. ¿El dinero en valor supera cuánto? Entre 40, 30. Y además, bueno, después cuando pudieron, lo apresaron, apresaron a uno, nada más. A uno y es el que tenía toda la mercadería. Estaban armados también. Uno, sí, estaba armado. El otro pudo escapar. El otro que estaba en otro auto, un auto negro, escaparon. La vereda es angosta, pero imaginarse, ¿no?, que abren la puerta y van y vienen llevando la carne. Sí, aparte tiraron todo, ensuciaron todo, destrozaron todo adentro, arrancaron una luz emergencia, no se pudieron llevar la balanza porque la policía estaba acá, entonces hubo cosas que no se pudieron llevar. Estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Se vinieron con bolsas de la mercadería, la rescató mi marido, y con bolsas de... las bolsas de grandes, las bolsas de consorcio. Así que con bolsas de consorcio ya venían preparados para ir poniendo toda la carne y llórsela. Digo, muy atento el vecino, pero también bastante lógico, ¿no?, a las 4 de la mañana sintió una explosión. Él se levantó a la puerta. A la puerta, unas perritas, y sintió una explosión. Y entonces mira por la ventana y ve un auto negro enfrente, pero que un hombre todo vestido blanco se mete en el auto. O sea, suponemos que tiene que ser alguien que está vestido de carnicero, matarife, como para vender en otro lado esto que roba.